Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré desde primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Que juega con el chino, recoa ¡Qué golazo! ¡Gol! Golazo nacional, el chino recoa Un toque de distinción, un toque de jerarquía Fútbol es así, cuando andás bien Sos un dios Cuando andás mal Está el que El que te trata de De salvar, por decirlo así O el que te O el que está esperando esa posibilidad para matarte Ahí le va levantando al club nacional de fútbol Brillante campeón de la temporada 2011-2012 El momento más sagrado para cualquier plantel En cualquier disciplina Es levantar la copa Y festejarla con Susy Janssen Este momento Que yo me tocó vivir ahora en Nacional Obvio que no tengo 20 años No tengo esa velocidad Pero sí que me siento más completo como jugador Por un tema de madurez Un tema de Capaz de calidad Antes era todo más frenético Ser partícipe De muchas de las mejores Situaciones de tu equipo Para brindar el campeonato Creo que Eso nunca me había pasado Y sobre todo Lo principal es que Estaba la familia atrás Acá mismo en el país Que lo disfruta Lo ve Lo escucha Lo lee Y parte de eso Sobre todo Son los hijos Que son los que lo disfrutan más El que tenía que partir en plena Era yo Después Si quiero estar en la historia De haber Yo creo que se salió campeón Y algo Pero no haber sido determinante Capaz que no lo pateaba Pero Con todos los riesgos Que asumí en mi carrera de fútbol Y llegando a esta altura De mi carrera Digo Más lindo que asumir ese riesgo Creo que no había nada Y yo fui Por 10 años 8 o 10 años Jugador de selección No digo el más importante Pero Uno de los referentes De la selección Si me hubiese imaginado Que iba a cambiar todo Como Como cambió Más allá de que el cambio Se logra Por el resultado De los jugadores Obvio que yo no hubiese dado Paz al costado Pero yo ya venía Realmente muy 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 cansado De todo lo que estaba pasando Y yo no veía Que Que hubiera una solución A lo A lo que se manejaba A lo que se hacía A lo que A lo que se Se inventaba la carrera ¿Me entendés? Digo No era algo planificado Que vos decías Bueno Como hoy por hoy Tiene la selección El hombre de la experiencia Del chino Recoba 3 a 2 El bolso No volví Con la intención De conformar A la prensa De conformar A la gente Vine con las ganas De De disfrutar Yo Sabiendo que podía Hacerlo en buen nivel Yo los acepto Los elogios De todos La verdad Te lo digo Pero no No me cambia Ni la manera de pensar Ni la manera De vivir No me cambió Cuando tenía 20 años No me cambió Cuando tenía No me va a cambiar Ahora con 36 Me veo como jugador Todavía Viste No me veo como No me veo nada Que no sea jugando Al fútbol Obvio que no me baja Se va a viajar yo Al fútbol Eso está claro Cuando llegue el momento Lo voy a viajar No que el fútbol Me deje a mí Viste Que de lástima Por eso Viste Muchas veces Digo que también Es una Es algo Digo Un desafío Porque Soy campeón Más que esto No se puede pedir Pero ¿Cómo sabes que no Como alguien sabe Que no hay más Que lo que logramos Este campeonato O sea Para mí Mientras tenga las ganas Que tuve este año Mientras tenga la felicidad Y viva El fútbol Como lo viví este año No tengo problema En asumir Nuevos desafíos Que van a ser más difíciles Porque No se va a dar Seguramente Todo como se dio este año No vamos a tener la suerte De que equipos se caigan En el final de la apertura Y ganemos nosotros No se va a dar Que Que perdamos Puntos Que al final Podemos recuperar Digo No va a ser tan fácil Pero sí Si tengo La La misma gana Y Las mismas ganas Y la misma Alegría Que Que tuve el año pasado Creo que no voy a tener problema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!